El reino de los cielos se parece a un comerciante que anda buscando perlas finas dice el señor Queridos hermanos en este evangelio vamos a compartir qué significa buscar el reino de los cielos el reino de los cielos no nos lo vamos a ganar porque nacimos porque vivimos porque somos cristianos el reino de los cielos lo vamos a buscar hasta encontrarlo el reino de los cielos lo tenemos que buscar y si usted no ha trabajado por su conversión y si usted no ha trabajado por el reino de los cielos escucha este evangelio que aquí jesús nos va a enseñar cómo buscar el reino de los cielos de qué manera podemos conseguir el reino de los cielos el reino de la tierra lo podemos tener nuestra casa una mansión nuestra casa un palacio pero el reino de los cielos no es la misma casa que está aquí vamos a buscarlo lo buenos somos más y llegó la hora de evangelizar del libro del éxodo Cuando moisés bajó del monte sin ahí con las dos tablas de la alianza en las manos no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el señor Aarón y todos los hijos de israel miraron a moisés y al ver que su rostro resplandecía tuvieron miedo de hacer cárceles pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y moisés habló con ellos a continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el señor le había ordenado en el monte sin ahí Cuando moisés acabó de hablar con ellos se cubrió el rostro con un velo Siempre que moisés se presentaba ante el señor para hablar con él se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el señor le había ordenado Ellos veían entonces que el rostro de moisés resplandecía y moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el señor Palabra de dios te alabamos señor al salmo número 98 vamos a responder todos santo es el señor nuestro dios todos santo es el señor nuestro dios alaben al señor nuestro dios y postrense en a sus pies pues el señor es santo todos santo es el señor nuestro dios desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio todos todos santo es el señor nuestro dios alaben al señor a nuestro dios postrense en ante su monte santo pues santo es nuestro dios todos santo es el señor nuestro dios Aleluya aleluya a ustedes los llamo amigos dice el señor porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi padre aleluya el señor esté con todos ustedes Mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor En aquel tiempo jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuánto tiene y la compra palabra del señor Gloria a ti señor jesús Amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida Pidámosle a él que nos asista que nos acompañe en este día que nos acompañe para compartir la palabra de dios que nos dé la luz el entendimiento para poder guiar nuestra vida como dios manda para poder vivirla en nuestra existencia digamos todos juntos santo y divino espíritu Llena nos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el padre marcos galvis Les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes Hermanitos 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 Hoy es miércoles 28 Estamos grabando la palabra de dios desde el día martes 27 Y bueno y quiero agradecer a todos los hermanos Quienes han elevado una oración por la recuperación del padre rufo Doy gracias a dios por la vida del padre rufo El padre rufo pues ha partido a la casa de dios un sacerdote de la diócesis de varina pues Murió hace pocas horas Y le doy gracias a todos ustedes porque ustedes están orando y por eso le agradezco a dios Pedí oración por mi abuelito mi abuelito se está mejor me dijo mi mamá ayer Y agradezco la oración de todos ustedes Hoy hoy he aprendido una una lección muy bonita con Con esta enfermedad del padre rufo Quien ha ido a la casa de dios ya a causa de esta enfermedad que ha estado por todos lados Por la pandemia que tenemos Y aprendí que hoy la palabra de dios nos enseña que hay un reino de dios Y que debemos buscarlo Y el padre me impresionaba la cantidad de personas Que escribían que colocaban en sus estados la imagen del padre Agradeciéndole tantas enseñanzas Buscó el reino de los cielos Pero no solamente lo buscó él Sino que también ayudó a muchas personas que se acercaran a dios Muchos testimonios de este sacerdote Este en la parroquia hacía las misas de alabanza Donde la gente tenía un contacto con dios Donde la gente tenía una experiencia con dios muy bonita Muchos matrimonios se repararon Muchos matrimonios se reconstruyeron Muchas familias no las echó a perder el demonio Muchas eucaristías que presidió que celebró el padre rufo Hoy dios le concede un premio Dios le concede poder descansar de esta vida Y poder ir allá a su presencia Por eso bendigo a dios Por la vida del padre rufo Y animo a aquellas personas quienes se desaniman Quienes están de caída Aquí me dirijo en primer lugar a mi gente Al pueblo de Santa Rosa Quien conoció muy de cerca al padre rufo Bueno, ya desde el cielo tenemos A un sacerdote que ora a dios por nosotros Y por eso con toda la confianza Podemos decir que dios Dios tenga misericordia de sus pecados Y la admita en su divina presencia Y si hay algún pecado Alguna falla que cometió el padre Pues dios le conceda purificarla En el purgatorio Gracias a dios el sacerdote Tuvo la oportunidad de confesarse Y eso me alegra Tuvo la oportunidad de ser absuelto Pecado y bendigo y alabo a dios Porque tuvo esa oportunidad Y dios se la regaló Por eso le doy gracias al señor Porque el señor le dio una oportunidad Para ir a su presencia Y para allá vamos a ir todos mis hermanos Para allá vamos a ir todos El pueblo de Santa Rosa Animarlo y a seguir adelante Todos vamos a morir en cualquier momento Mueren los sacerdotes Mueren los niños mueren los jóvenes Pero lo más importante es buscar el reino de los cielos Y de eso quiero hablar hoy en el evangelio Porque esta cita de San Mateo Capítulo 13 Versículo 44 y siguiente Fue el evangelio que yo oí Fue el evangelio que yo escuché Fue el evangelio que a mí me marcó Y me sigue impactando Para ir al seminario Para ir a la presencia de Dios Murió un sacerdote Pero hoy dios nos regala esta palabra Para que algún joven diga Voy a ir al seminario Así como yo hice una vez Escuchando esta palabra Jesús compara el reino de los cielos Con un tesoro Es que está escondido Y cuando uno lo encuentra Deja todas las cosas Las vende y lo busca Jesús compara el reino de los cielos Con una perla valiosa Cuando uno lo encuentra Es capaz de vender todas las demás E ir detrás de esa perla de gran valor Jesús nos enseña que hay algo más grande Que hay algo después Después de esta vida Y es el reino de los cielos Cuando yo escuché este evangelio Yo recuerdo Lo predicó el padre Luis Toro Por cierto Recuerdo Que yo dije Me voy para el seminario Y desde ahí dije Me voy al seminario Este evangelio Fue el trampolín O fue el impulso Que Dios colocó A través de la predicación del padre Luis Para yo ir al seminario Y yo me acuerdo que el padre Luis Toro decía En la reflexión decía Cuando una persona encuentra El reino de los cielos Es como que encuentre una perla grande No le importa lo demás Va a comprarla Vende la demás Vende el mundo Vende las cosas Vende las ofertas Vende los trabajos Vende los estudios Vende todo Y se va a buscarla Y yo dije Voy a buscar esa perla Ese reino de los cielos Y hoy los quiero invitar a todos A buscar el reino de los cielos Miren Cuando uno se muere Cuando pedían la ropa del padre Cuando pedían las cosas del padre Solamente le daban La Camisa Y pantalón La ropa interior Un alba El cíngulo y la estola Que es el ornamento del sacerdote Y cuando iba saliendo el féretro No vi nada detrás del padre No vi mudanza No vi que le llevaran las cosas Solamente vi Que lo metieron En una caja Y lo fueron a cremar A quemar Para que no haya más contagios No vi que el padre llevara nada material No vi que el padre se llevara algo de las cosas Ni el celular Pues se lo llevó Ni la cartera Porque la tenía la hermana Y eso me impresionaba Yo estaba observando todo Pero de algo si estoy seguro Que este sacerdote del que les hablo El padre Rufo Se llevó Todas las buenas obras que hizo Se llevó Todas las muestras de cariño Me decía Estoy 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 trabajando con las joyas solidarias Que bendición más bonita Estamos trabajando también allá En la parroquia Donde Dios lo había asignado Donde el obispo lo había enviado Allá Estoy En obispos trabajando Por el pueblo Y me gusta Y me llama la atención Todas esas buenas obras Dios se las va a premiar Las eucaristías Los rosarios Las confesiones La visita a los enfermos Todo el bien que hizo Este sacerdote Dios se lo va a premiar Pero de cosas materiales No vi nada Y entonces nosotros Los seres humanos A veces nos preocupamos Solamente por las cosas de la tierra Nos preocupamos solamente por Por tener Por acumular Por almacenar Por llenar Por llenar Nos preocupamos por vestir bien Por Bueno usar un buen perfume Unos buenos zapatos Nos preocupamos nosotros Los seres humanos Por tener las mejores cosas Por tener las mejores cosas Un mejor estilo de vida Una buena casa Un buen carro Un buen empleo Y tratamos siempre en la vida De superarnos Padre pero eso no es malo Claro que no es malo Lo que es malo Es que usted nunca busque El reino de los cielos Lo que es malo Es que usted nunca tenga un lugar Para el reino de los cielos Saben que es malo Que nos muramos Y nos vayamos A la presencia de dios Con las manos vacías Que nos muramos Y vayamos A la presencia de dios Sin ninguna buena obra Sin ninguna buena acción Miren como dice El evangelio de hoy De san mateo Capítulo 13 Versículo 44 Presten atención En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos Se parece A un tesoro Escondido en un campo El reino de los cielos Es como un tesoro Pero está escondido En un campo El reino de los cielos Es un tesoro Valioso Importante Significativo De mucho costo De mucho valor Pero está escondido Y está escondido En el campo En el mundo Y porque dice La palabra de dios Que está escondido Porque si el reino de los cielos Lo colocan en una vitrina Cualquiera dice Ah pues voy Lo compro y me lo llevo Y ya tengo el reino de los cielos Porque si alguien dice El reino de los cielos Lo tengo yo aquí en la mano Pues la gente puede pagar La gran cantidad de dinero Y los ricos lo tuvieran Porque pueden pagarlo Y entonces serían Los costos Y harían subasta Para tener el reino de los cielos Y los que tengan más plata Podrían decir Yo me lo compro Yo me lo gano Yo tengo el reino de los cielos Ahora puedo hacer lo que quiera Cuando la palabra de dios dice El reino de los cielos Está escondido Eso significa Que para encontrarlo Que para encontrarlo No nos lo podemos robar Que para encontrarlo No lo vamos a comprar Que para encontrarlo No es que vamos a pagar el dinero O las cosas materiales Que tengamos No Oigan Como podemos buscar el reino de los cielos El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Lo vuelve a esconder El que lo encuentra Lo vuelve a esconder El que lo encuentra No dice Pues bueno Yo tengo el reino de los cielos Y entonces usted 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 Entra No señor Lo vuelve a esconder Significa que nadie se lo va a robar Lo vuelve a esconder Significa Que nadie se va a ganar El reino de los cielos Con el sudor del del frente Y el reino de los cielos Se gana con el sudor De mi frente De la mía De yo El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Significa Que ustedes y yo Debemos saber Debemos estar claros Que en la vida Hay que luchar Por llegar Al cielo Que en la vida Hay que luchar Por llegar A la presencia De Dios Hay muchas personas Que no piensan en morirse Pero saben que Todos nos vamos a morir Hay muchas personas Que piensan que no le van a entregar cuentas a Dios Pero saben que Todos le vamos a entregar cuentas a Dios Hay muchas personas Que viven la vida Light Relajado Tranquilo Sin importar nada Y dice Después me convierto Yo creo que cuando me estoy muriendo Pues llamo al cura A ver si me confiesa Y usted que sabe Cómo se va a morir Usted que sabe Que si va a tener la oportunidad De arrepentirse Usted no sabe De la forma En cómo se va a morir Ni la hora Ni el instante Y entonces porque no busca El reino de los cielos El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Cada persona Lo encuentra Si lo busca Es personal El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría Va y vende Cuanto tiene Y compra Y compra Aquel campo Ve que el reino de los cielos No se compra Lleno de alegría Va y vende Cuanto tiene Y compra ese campo Ese lugar Ese espacio Ese momento Ese instante Cuando ustedes Y yo encontramos El reino de los cielos Vamos a tener alegría Vamos a tener felicidad Cuando usted tiene Por ejemplo Muchas casas Usted tiene tristeza Porque una se le daña A otra se le filtra el agua A la otra se está despintando Y va a tener toda la vida Preocupación de eso Cuando usted tiene mucho ganado Usted va a tener La preocupación Puesta en tantísimas animales Que tiene Que se le enfermaron Que la inyección Que la vacuna Que hay que llevarlo Que hay que venderlo Que la vaca mal parió Cuando usted tiene Muchas cosas materiales No tiene felicidad No tiene alegría Lo que tiene son preocupaciones Lo que tiene son preocupaciones El que encuentra El reino de los cielos Consigue alegría Y nosotros buscando La alegría En cosas materiales Padre Pero es que Mi esposa Me regaló un perfume Cuando usted le acabe el perfume Usted va a estar preocupado Mi esposo Me regaló un teléfono Cuando usted le daña El teléfono Va a estar preocupado Pan para hoy Hambre para mañana Alegría para hoy Tristeza para después Con el reino de los cielos No pasa así El que encuentra El reino de los cielos Tiene alegría Y es capaz de vender Todo lo que tiene Y va a comprar aquel campo Y va a buscar aquel lugar Ese campo en la iglesia Ese campo Es donde Dios Nos ha llamado a vivir A estar Ustedes y yo No podemos buscar El reino de los cielos Aislado de la iglesia Aislado del campo del mundo Debemos buscarlo No nos podemos robar El reino de los cielos En segundo lugar El reino de los cielos También se parece A un comerciante En perlas finas Un comerciante En perlas finas Y al encontrar una perla Muy valiosa Va a vender Cuanto tiene Y la compra El reino de los cielos Se parece A un comerciante En perlas finas Que es un comerciante Una persona Que compra y vende Compra barato Y vende caro Para obtener una ganancia Los comerciantes No compran Para perder Compran siempre Para ganar Un margen de ganancia Tiene Compra un precio Y vende a otro Los consumidores Pues los compra Y ahorita En este mundo de consumo Pues todo es comercio Usted mira en la publicidad Usted mira en los anuncios Usted mira en todos lados Que hay venta 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 Se vende Esto Se vende Que son comerciantes El comerciante En perlas finas Es la persona Que anda buscando Cosas buenas Cosas bonitas Y yo sé Que aquí hay mucha gente Que le gusta Por ejemplo La marca La etiqueta Las cosas buenas Que le gustan las cosas Que duren Estamos en un mundo de marcas En un mundo de modas Estamos en un mundo Donde bueno La marca vale La moda también El comerciante en perla fina Es el que anda buscando Perlas Y resulta que este comerciante Del que habla El evangelio Se encuentra con una perla De gran valor Importante Muy valiosa Única Y dice la palabra Vende las demás Vende las demás Aunque sean finas Y compra esa De gran valor Vende las demás Significa Desprenderse Vende las demás Significa Colocar los ojos En algo de mayor valor Vende las demás Significa Dejar las que están aquí E ir detrás de otras Eso es el reino de los cielos ¿Y cómo lo encuentra una persona? Cuando dice Pues a mí me parece Que los amigos borrachos Que yo tengo Son una perla fina Pero a mí me parece Que Cristo es una perla De mayor valor Yo voy a dejar La borrachera Y mis amigos borrachos Para no caer ahí Me voy a ir Donde Cristo Ese es el comerciante Pero resulta Que para el borracho Es más valioso el miche Que Cristo Y por eso A usted le pregunta Un borracho ¿Cuándo deja el miche? Yo dejo el miche cuando quiera Mentira No lo va a dejar No es un comerciante En perlas finas No anda buscando Una perla de gran valor No le importan Las perlas de gran valor Y por eso Anda tomando miche Igual con la droga Igual con cualquier vice Yo coloco el miche Por colocar un ejemplo Un comerciante En perlas finas Es la persona Que busca lo mejor Para su vida Lo mejor Para su familia Lo mejor Lo mejor de lo mejor Y lo mejor de lo mejor Se llama Cristo Y cuando yo escuchaba Este evangelio El padre decía La persona Que aunque tenga que trabajar Que aunque tenga que estudiar Que aunque tenga que hacer cualquier cosa Es capaz de dedicarle un tiempo a Dios El joven que mira en miles de carreras En miles de opciones En miles de posibilidades Siendo Pudiendo ser médico Abogado Ingeniero Ama de casa Chófer Cualquier profesión Dice Me voy al seminario Hay perla fina Pero lo más importante Lo más fino que hay El reino de los cielos Me voy para allá Ese joven Encontró la perla De gran valor El papá La mamá que dice Tenemos que trabajar El trabajo es importante Son perlas perlas Pero el domingo Dejo el trabajo Y me voy a la misa El niño que dice Pues el videojuego es muy bonito Es una perla fina Porque me gusta Este la tabla El televisor Y todo lo demás Pero hoy es el día De leer la Biblia Me voy a colocar con mi papá Mamá y papá Papi Léame la Biblia El joven que dice Pues la rumba La fiesta La parranda Son perlas finas Y me gustan Pero hay una de gran valor Y se llama Cristo Deja todo eso Y se va detrás de Cristo De eso nos trata El evangelio hoy A eso nos invita El evangelio hoy A seguir a Cristo Que es el que nos va a dar El reino de los cielos Que al fin de cuentas Todos nos vamos a morir Y vamos a ir a la presencia de Dios Pero eso sí Nosotros creemos Que obtenemos la salvación Y ya Tenemos la salvación ya ganada Nosotros creemos Que somos como aquel ladrón Que estaba al lado de Jesús Se ganó el cielo El ladrón Si un ladrón se ganó el cielo No me lo va a ganar yo Si un bandido se ganó el cielo No me lo va a ganar yo Ah caramba Ahí sí estamos equivocados Porque si usted no busca el cielo Si usted no busca el reino de los cielos Cuando tú llegues a la presencia de Dios Jesús dijo El que me reconozca Delante de los hombres Yo lo voy a reconocer ante mi padre Y usted nunca reconoció a Dios Y señora aquí estoy Aquí estoy Ya vine Y usted quién es Bueno pues mire Yo soy fulano de tal Yo era importante en la tierra Yo tenía perlas finas Yo tenía plata No no Y ajá y usted Y las cosas de Dios Como estaba No yo con las cosas de Dios Nada Yo no quiero nada Con las cosas de Dios Nanay nanay Nunca tuve tiempo Porque tenía que trabajar Nunca tuve oportunidad Porque tenía que estudiar Nunca tuve oportunidad Porque tuve que jugar Porque tuve que esto Aquello Ajá y que quiere Pues quiero el cielo Oye Si no lo buscaste Allá en la tierra Como aquel tesoro escondido Si no lo buscaste Es en medio de perlas Que vas a querer tú Acá no Vaya para allá Para el otro lado Nosotros no es que No vamos a ganar el cielo Así 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 Ay no morimos No voy para el cielo No señor ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus acciones? Cristo murió para salvarnos Para que pudiéramos Entrar al cielo Ah pero resulta Que nosotros somos Bien frescos Bien relajados Bien tranquilos Me muero Me voy para el cielo Se murió una persona Que mató Yo no sé cuántas personas Hizo yo No sé cuántos crímenes El señor lo tiene Allá en el cielo Un momentico Un momentico ¿Y cuál fue la vida Que llevó? Se murió una persona Que le voy a infiel A su esposa La hizo sufrir La maltrató La humilló Y se fue para el cielo Un momentico Y las obras que hizo Que Los sufrimientos De su mujer Que Se murió una mujer Que era chismosa Requete chismosa Y nunca buscaba a Dios Aunque iba a la misa Aunque hacía todas las cosas No paraba el chisme Un momentico Oye El reino de los cielos Se busca Cuando se dejan Las otras perlas Tiene que dejar el chisme Tiene que dejar el miche Tiene que dejar la droga Tiene que dejar La prostitución Tiene que dejar la pereza Tiene que dejar la avaricia Se murió un niño Que eso es lo pasaba Todo el tiempo Jugando en la computadora En el celular Y nunca tuvo tiempo Para la cosa de Dios Además la mamá Le decía Vamos a leer la Biblia Vamos a hacer oración Vamos a la misa Ya no quiero No tengo tiempo Ay Mi hijo se fue para el cielo Un momentico Si usted no le inculcó El reino de los cielos Si no amo las cosas de Dios Ay si Está allá en el cielo Oye El reino de los cielos Es una perla Que debemos buscar El reino de los cielos Es un tesoro Que debemos buscar Y mucha gente Se olvida de esto Que esta palabra de Dios Nos ayuda a comprender Que ustedes y yo Debemos buscar El reino de los cielos Ahora Que tenemos tiempo Ahora que estamos vivos Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el padre Marcos Galvis Un abrazo Un abrazo en la distancia Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante Para compartir la palabra de Dios No falten Los esperamos Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de Youtube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanzas De temas de la palabra de Dios También vas a recibir El Evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video